M-2 M-2 Muerto, muerto Voy a ir, guarda que pasan en Charlie Ah, están las totos M-2 Muerto 1 Muerto Muerto de Charlie, hay nomás Muerto No hay 9 ARN ahí M-2 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 Hay unos containers, containers, containers Muerte, vale Dale boludo, si ya perdiste Perdiste ya, ahora ¿Por qué no respawnieron la de todo? Oh my god Ahora no nacer, va a cerrar Depende de todo el salón ¿Estás con uno de los ingenieros? No, ahora no Matalo Vale, ahora era pared, boludo No puede ser que no se mueran, boludo No puede ser que no se mueran, boludo No puede ser que no se mueran, boludo No, algo Algo de un bravo Pucha, puucha, puucha Cuatro de vida ¿Cuatro de vida? Ahí, boludo Mate a uno Ahí nomás Bueno Mate Por acá, por la izquierda Mato, mato Mato, mato Mato en el medio Mato en el medio Mato en el medio Y dos en estatua Dos, dos, dos acá Mate uno en estatua, aquí uno más Mate Sí, está en estatua Sí, está en estatua Sí, está en estatua Mate dos Mate dos Ah, ya estoy Sí, está en estatua No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Tengo dos Dos en la puerta Mato no, no Voy a intentar Voy a intentar matarle acá Si no jode, boludo Son dos Para morirte Para morirte Boludo, morirte la concha de tu madre Aquí está tu motiqui Te hago una motiqui Escógelo Ya está, ya está Listo Pues ya, pues llamate Cite, cite Cite, cite Dale, dale Mata el de Charlie Uh, bravo Voy para hacer Llamate, llamate el de Charlie Peso un 4 de vida, boludo Tengo motiqui para... Como responde, bravo Dale, dale Estamos Pero, está bien Está bien, está bien Los panas son dos Panas, panas, panas No se ven Está, boludo Ya está Ya está Ya está Mata el de Charlie Mata el de Charlie Mata, mate dos Ay, yo te... Eh, si nada Por eso es un poquito, boludo Nah, mierda Dios... Segura No, mira Ah, no Inflip, Elam, no Tengo, no Me vino a cortar el barrio Río 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 Mira, mira Miro No Hacen Donde No, nada Hay 2 en el L Están en la foto, están en la foto, están en la foto Están en la foto Están más lejos ¡No! ¡No!